y pues continúo continuo vídeo uno de dos recorriendo con clinchán rumbo hacia lo que es puerta de Texcoco vale pase por el maritito centro de Texcoco que crees que se respira se respira aparente tranquilidad en este en este poblado muy muy bonito aquí en el estado de Texcoco donde se vive bien mucha gente se transporta aquí en sus motos en bicicletas vemos las callecitas muy muy estrechas miren voy a hacer como que me voy a meter aquí para que te des cuenta más o menos como son mira así pero bueno mejor me voy de reversa porque no me voy a meter y me voy hacia abajo o si no me meto acá y eso creo que si es de doble sentido pero tampoco esto es mejor también me regreso estoy conociendo cuando clinchán así las calles chécate muy pequeñitas estrechas pues es un poblado en cada quien tiene diseñado su área geográfica como pues combina sus intereses no sus terrenos y demás vamos a recorrer un poquito más vemos transporte colectivo sector san mateo se respira mucha tranquilidad aquí por aquí también se sale al centro cultural de Texcoco puse en google maps hacia allá estoy saliendo de Kotlin Chan vemos área de terracería un puente que cruza un canal en donde estoy cruzando la gente no me ve fuereña fuereño porque pues con samá vamos a recorrer tantito hacia acá como mi carro trae placas de la ciudad de méxico pues no hay ningún problema no no estoy en un estado como en cancún que llegara con las placas de ciudad de méxico pues ahí si se te quedan mirando que anda güey este güey que pex no parte de cuantlinchan y sus calles hermosas aquí en cuautlinchan vemos a invernaderos buenas tardes señor aquí es con clinchan todavía es con clinchan en donde está la área donde hacen ropa o tela las ventas de ropa o tela aunque más hacia adelante hacia dónde salgo por donde está el centro cultural ok por puertas Texcoco gracias señora buenas tardes hasta luego pues ya escucharon a la señora ciudadana de aquí de este poblado me gusta preguntarle a la gente porque así me orienta mejor algo me viene a faltar a una callita callecita cerrada chécate vamos a conocer no somos gente de problemas así que no tenemos por qué tener miedo la zona se ve muy tranquila hace muchos años tenía ganas yo de reconocer cuantlinchan yo trabajaba en santa maría hasta aguacán ahí en istapalapa y trabajaba en una empresa fábrica de que hacía playeras y playeras de esas de caballero de dama y todo eso no que van abajo de las camisas y quién creen que ellos decían no pues allá en cuantlinchan lleva la cuantlinchan y que ya mejor me regreso y es que no me quise meter para allá porque era terracería y aquí hay mucha gente que se dedica a maquilar no propiamente a la venta sino a maquilar la fabricación de playeras y ropa de vestimenta de vestir pues que después van y venden en tezco con ching con cua a ver vamos a ver a dónde me lleva este caminito se ve medio feito aquí creo que también es cerrada área de cuantlinchan sí creo que es cerrada entonces vamos a tener que regresar porque pues no es cerrada aquí ahí está el canal y yo no voy para el canal aquí de noche si está feita no vean ese limón ese arbolito de limón ser bonito no ya sabes el estilo que me gusta perderme a mí en los condados bueno a lo mejor y compro un terreno por acá no por algo pasan las cosas se ve muy tranquila la zona se ven que son colonias bueno calles vírgenes en donde apenas están habitando chécate estado de méxico tezcoco donde se vive bien en estado de méxico ya redireccioné mi google maps para que me lleve a puerta tezcoco hay mucha cerradita por aquí entonces no te recomiendo que te vengas a perder aquí de noche mucho perrito industrias ahí es un invernadero acabo de divisar aquí fue donde me metí me vuelvo a salir así es aquí pues bueno ya me salí mejor a la avenida principal y ya mejor me voy para donde me marca mi google maps que le ando endejeando a conocer aquí voy a hacer la de malas que me encuentre a la bandota ya te dices una idea más o menos como hay parte de lo que es cuantlincha la tienda de diego refacciones y accesorios chécate la gente construyendo sus viviendas aquí iniciando esta colonia es bonito yo por ejemplo en una de las colonias donde viví y llegué y hice mi fosa séptica piqué piedra y así fui creciendo ay wey me marca esta pinche carretera toda fea a ver voy a ver si no pero esta medio fue el terreno me la aventaré si no mejor me regreso a ver se ve lateral es buena hora me la voy a jugar son 6 kilómetros la lateral del canal vemos ahí al lado unas viviendas que son unidades habitacionales meterme a este tipo de vialidades la neta si me tiemblan los pies porque si esta medio feo esta medio feo entonces vamos a ver a conocer ya dices salí de lo que es el centro de cuantlinchal es que imagínate aquí te agarra un operativo o unos pseudo policías y etc y esta cabrón luego si es de noche esta feo imagínate ya chiquetes ya chiquetes ya hasta me puse nervioso ya chiquetes no marches al lado del canal imagínate aquí a las 9 de la noche chico no hayas luz no si esta chacaloso entonces ya es con tlichan Texcoco pero pues si tu Google Maps te manda por aquí mandalo a la fregada y que crees que ya me había yo metido por aquí pero para salir hacia Puerta Texcoco pero saliendo del mexiquense del circuito mexiquense ya recordé no si si y era de noche ese día y me saco ya por rumbo a la México Texcoco y si esta medio chacaloso y creo que es exactamente por donde me va a incorporar ahorita una vez también andaba por las pirámides igual de feo no manches esta feito por aquí mucha gente viene a tirar su cascajo aquí a esta zona yo voy saliendo a la colonia pero si esta pesadito ese pedazo ay voy a esta ya esta tartamudeo guautlichan estado de México chulada ya vi ahí el mexiquense la lateral los puentes peatonales chécate como están ahí un pedazo de pasillo colado ahí vienen y te matan te tiran pero es festín de los canes ¿no? esta medio chacaloso aquí ya me ubique salía lo que es el circuito mexiquense y acaba de lavar mi carrito chacalos bueno pues ya conocí ahí esta el circuito mexiquense que es de Ecatepea y Estapaluca yo voy cruzando aquí saliendo de conclinchán aquí vienen a tirar todo el cascajo los güeyes que te compran el cascajo que te cobran por sacar el cascajo de tu de tu domicilio de tu terreno ay güey pero aquí a ver si me va a comentar al pinche mexiquense dale like, comparte, suscríbete travesías urbanas méxico dss ahí voy ya me mando otro lado esta medio federal aquí eh camino raro no me mando metiendo dale like, comparte, suscríbete travesías urbanas méxico dss bueno aquí por lo menos está pavimentado ¿no? pero mira se ve solitario estas tres casitas algo ya me pasa algo ya me pasa ya no se deda ni chingazando entonces yo creo que si era por el otro lado no se ve soloォis o no se has que son weasoo y ver la ola y la ola Bueno, yo por lo menos salí donde hay gente Porque si estaba medio chacaloso Y luego traía un carro que de repente salió de la nada Con pinches cristales todos polarizados Como que si me temblaron los tanates Ahí donde estaba mencionando Del puentecito peatonal Y aquí como que Ya está un poquito más relajado Está feito Ah, ya me ubiqué y ya estoy aquí No es esta culey, está feo Me temblaron los tanates No es que está muy feo por allá, la neta No vuelvan a hacer lo que acabo de ser Porque está en medio ojete Y aquí ya ubiqué, ya ubiqué No, la otra vez donde les digo que me perdí Estaba más tranquilo que ahorita, ahorita de donde salí Está bien pinche feo Ahí en la noche ni te lo recomiendo Porque no, no, para que te cuento Me puse tenso, pero ya salí Aquí está el El Centro Cultural Estado de México Que es Coco Pudiera haber salido ahí en la esquina Donde están dando vuelta Los carros a la izquierda Pero le quise jugar al magia Y me fui hasta por allá Ya ven Las llamadas Las mías Jugarle al Google Maps Pero bueno ya Ahí de donde viene ese Chevy Es hacia donde Pudiera haber salido De ahí de Coco Pero ya me quise jugar En su ciudad A mi carro, ¿no? O sea, es como que chales Travesías urbana en México DSS Ya aquí me saca Hacia la México Tiscoco Este es el Centro Cultural Ya grabado aquí Anteriormente Hoy es día Jueves 20 de Julio De 2023 Chulada, papá Bueno, ya te dices Un rol que todavía Hay lugares donde Ni siquiera Bueno, si pasa la existencia Pero están muy pinche solitarios ¿No? Cochichán Estado de México Tiscoco Chulada, papá Y neta que sí Como que sentía Que me venía a persiguir En un pinche carro Ay, yo me hice Mamadas Pichos perritos Están en clavadotes Ahí en la coladera Los cabrones Que van a pasar Los van a aplastar Saludos Gracias por ver mi video